¿Qué tal amigos? Les saludo a su amigo Néstor Daniel, voz original de todos los éxitos de los terrícolas, para felicitar a Radio Turquesa por su 27 aniversario, la estación que domina toda la península del estado de Quintana Roo y es la estación que manda. Así que felicidades por su 27 aniversario a Turquesa, Néstor Daniel, voz original de los terrícolas.